Para amarte Necesito una razón Y es difícil creer Que no exista una más que este amor Sobra tanto Dentro de este corazón Y a pesar de que dicen Que los años son sabios Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo Que pasé junto a ti Dejo tejido su hilo dentro de mí Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos Tú me hiciste ver al cielo más profundo Junto a ti creo que aumenté más de tres kilos Con tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste en mí el sentido del olfato Y fue por ti que aprendí a querer los gatos Despegaste del cemento Mis zapatos para escapar los dos volando Un rato Pero olvidaste una final instrucción Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor Y a reemplazar palabras Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta perdoné tus equivocaciones Y conocí más de cien canciones Y conocí más de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es amar 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 Lo que es de mi todas Es doces Es doces